... ...particularmente una anécdota con uno de mis jefes, un sargento... ...porque al inicio debía de realizar todos los traslados de mujeres... ...traslados de detenidas y de presas a otras instituciones penitenciarias... ...hasta un día en el que el sargento no tenía más hombres... ...y me preguntó si podía contar conmigo para realizar un traslado de hombres... ...le dije que si esa pregunta me la había hecho si yo fuese un hombre... ...me dijo que no, le dije que ahí tenía la respuesta. Y también recuerdo de esa primera época... ...de una señora que se me acercó a mí y me dijo... ...venga usted a comer a mi casa hoy, sin conocerme de nada... ...ha venido usted nueva al puesto, a la Guardia Civil... ...ah, venga usted claro, una canaria en Huesca... ...ya se pueden ustedes imaginar el impacto que aquello fue... ...y me dijo la señora con toda su buena voluntad y su buen amor... ...me dijo que donde comen ocho, comen nueve. Yo jamás olvidaré mi primer desfile como Guardia Civil... ...el sentir el calor, los aplausos de la gente... ...es una imagen, una sensación que jamás voy a olvidar. Aquí en tráfico siempre lo que más recuerdas son cosas... ...acidentes y cosas malas digamos ¿no?... ...acidentes con niños, fallecidos... ...eso es lo que te vas a casa con un mal sabor de boca... ...pero también hay cosas muy buenas... ...también hay muchas personas a las que ayudas... ...y que ven en ti el único refugio cuando llegas en la noche... ...ayudarles... ...y ven a la Guardia Civil y dicen... ...mi ángel de la Guardia. Recuerdo cuando llegué a Canarias Destinada... ...hacía poquito que estaba en la unidad... ...y tuvimos un desenlace, un delito con un desenlace... ...de fallecimiento de la víctima... ...y tuvimos la mala suerte de tener que vivir esa experiencia... ...pero a la misma vez que reconfortante... ...porque en ese caso se esclareció el hecho... ...se detuvo al autor... ...pero el comandante de puesto un poco me relacionaba... ...con esa estadística negativa de delitos... ...una demarcación, una demarcación muy humilde... ...y que era la verdad... ...muy tranquila... ...y un poco evitaba después que volvieras a salir a la calle... ...con los compañeros... ...pero siempre la verdad es que... ...que muy bien y desde... ...desde ese trato... ...que no tienes en otras instituciones... ...sino esa convivencia que tienes dentro de los Guardias Civiles... ...que es como una familia. Yo llegué al puesto de la Guardia Civil de Lanjarón... ...en el año 2012 como comandante de puesto... ...y mis jefes, los vecinos de la localidad... ...que en aquel entonces conocía... ...me dijeron que iba a estar muy bien... ...que era un pueblo muy tranquilo... ...que iba a estar más o menos relajada... ...cuál fue mi sorpresa... ...cuando el primer día que empiezo a trabajar... ...pues me dirijo hacia las oficinas... ...y veo que en el descansillo... ...hay como unas siete u ocho personas... ...esperando, ¿no?... ...efectivamente me sorprendí, ¿no?... ...y pensé, digo... ...madre mía, menos mal que era un pueblo... ...tranquilo, ¿no?... ...porque están haciendo hasta cola... ...cuando entré a la oficina... ...y bueno, les fui pidiendo que pasaran para atenderlos... ...no, pues... ...les preguntaba que cuál era su problema... ...o qué necesitaban, ¿no?... ...de mí... ...y me decían que, bueno... ...pues uno que se le había perdido las gafas... ...que no quería poner denuncia... ...que simplemente me lo ponía... ...me lo venía a poner en conocimiento... ...para que lo supiera, ¿no?... ...otro entraba y me preguntaba... ...bueno, pues por cualquier duda, ¿no?... ...que no tenía ningún tipo de relevancia... ...o relación con la Guardia Civil, ¿no?... ...y algunos se sinceraron, ¿no?... ...y dijeron que, bueno, ¿no?... ...que en este pueblo siempre había habido... ...un comandante de puesto hombre, ¿no?... ...claro que se habían enterado... ...que había llegado una mujer, ¿no?... ...y que entonces, pues bueno... ...que venía a conocerme... ...a satisfacer su curiosidad, ¿no?... ...bueno, pues... ...durante los primeros días, ¿no?... ...los primeros meses... ...pues bueno, pues yo... ...sentía, ¿no?... ...que la población, bueno... ...tenía esa sorpresa... ...o esa curiosidad, ¿no?... ...a día de hoy... ...puedo asegurar que tienen un trato... ...totalmente normal, ¿no?... ...hacia mí... ...me tratan con respeto, ¿no?... ...y tenemos una relación cercana... ...y no existe ningún tipo de distinción... ...bueno, pues... ...con otros compañeros... ...hombres, ¿no?... ...de otros puestos. Bueno, más que... ...como anécdota así... ...medio graciosa... ...la verdad que siempre que entro... ...en algún sitio que voy nueva o lo que sea... ...me preguntan que si soy... ...la hija del capitán... ...o si soy la hija de alguien... ...porque nunca... ...si voy de paisano o lo que sea... ...nunca se hubieran pensado que... ...que alguien tan joven podía ser teniente... ...e incluso aquí mismo dentro de la academia... ...en varias ocasiones... ...me han echado de... ...de algún aula o del gimnasio... ...si... ...si voy de paisano o voy de chándal... ...porque no sabían quién era. Vino una mujer... ...a poner una denuncia... ...por una desaparición de su hija... ...no era la primera vez que se iba de casa... ...no era... ...no era... ...algo raro... ...que no volviera el fin de semana a casa... ...pero claro, la mujer obviamente estaba preocupada... ...no sabía nada de ella... ...otras veces sí que la había avisado... ...pensado que no sabía nada... ...y... ...y llegó al cuartel a denunciar... ...y claro, no había hecho ninguna gestión... ...y empezamos... ...a buscar con amistades... ...a ver si pudiera estar en otra casa... ...de amigas... ...y al final la encontramos... ...y el momento en el que... ...la llevamos a su casa... ...y la mujer vio que yo había seguido después del servicio... ...implicada en la situación... ...y verme que seguía allí... ...y cuando vino y me abrazó... ...llorando, dándome las gracias... ...por haberle llevado a su hija... ...que no sabía dónde estaba... ...o sea, el sentimiento que puso la mujer... ...hizo que a mí se me saltaran las lágrimas con ella... ...de ver cómo me abrazaba. ...anédota, pues claro... ...yo mis primeros destinos... ...he sido la única guardia civil en el puesto... ...la única mujer... ...y encima la primera... ...en estar en esa unidad... ...entonces pues al principio era... ...pero bueno, ¿estás de verdad... ...o le ha tocado el uniforme en una tómbola? ...pero bueno, luego ya la normalidad... ...pues la que más recuerdo siempre... ...de los primeros servicios que tuve en Rural... ...que estuve en un pueblo muy chiquitito... ...entonces nos llamaron... ...para que acudiéramos a un bar... ...y claro, te llaman para eso... ...tú piensas que hay una pelea... ...que hay un problema con un cliente... ...nos llamaron porque había una gotera... ...entonces pues dije yo... ...bueno, pues sí, la buena civil está... ...el servicio de ciudadano... ...para lo que sea, cuentan con nosotros... ...para lo que sea. Yo cuando salí de la academia estaba destinada... ...fui destinada al puesto principal de Javia... ...y era de alguna manera... ...pues la máxima autoridad de la Guardia Civil... ...en la demarcación... ...entonces vino una persona... ...era una persona extranjera, un señor mayor... ...que venía pues a denunciar... ...o a poner conocimiento de la Guardia Civil... ...unos hechos que hasta ahora desconozco... ...¿y por qué desconozco?... ...porque cuando llegó... ...digamos que quería contar lo que le pasaba... ...al jefe de la Guardia Civil ¿no?... ...entonces bueno, pues me buscaron a mí... ...evidentemente salí para atenderle... ...y bueno, en todo momento él decía que no... ...que quería hablar con el jefe... ...de alguna manera yo le explicaba... ...que la jefa era yo... ...que no había ningún jefe... ...que en este caso el jefe era una mujer... ...y por tanto la jefa era yo... ...y entonces él... ...bueno pues nunca quiso contarme lo que... ...lo que le sucedía... ...porque digamos... ...no llegaba a entender y a comprender... ...que digamos yo pudiera ser la máxima... ...responsable de la Guardia Civil en aquel lugar. ...poco, ahora un año más o menos... ...me disponía yo a realizar... ...el servicio de seguridad ciudadana... ...controlando la zona marítima de mi demarcación... ...y íbamos mi compañero y yo... ...circulando con el vehículo... ...cuando de repente... ...cerca de la playa... ...se abalanzaron sobre nosotros... ...un grupo de personas... ...lleva una familia muy asustada... ...que había desaparecido su niño... ...un niño de dos añitos... ...dos añitos y medio... ...en ese momento no me lo pensé... ...eh... ...salté del vehículo... ...salté a la arena... ...empecé a correr... ...cojé información... ...los padres no se habían dado cuenta... ...era una familia muy grande... ...unos pensaban que estaba con otro... ...y cuando recopilé la información... ...de cómo era el niño... ...cómo iba vestido... ...empecé a recorrer la orella... ...mojándome... ...no me importaba... ...en ese momento... ...eh... ...lo primordial era encontrar al niño... ...empecé a andar... ...a correr... ...gritaba el nombre del niño... ...y la forma del niño... ...para crear también... ...una alerta un poco social... ...para que las personas... ...que estaban en la orilla... ...lo pudieran encontrar... ...también... ...eh... ...a unos 500 metros... ...vié a un niño ya... ...chapoteando en el agua... ...había fuerte oleaje... ...como que... ...se caía dentro del agua... ...fui corriendo... ...me abalancé... ...lo cogí en los brazos... ...y... ...y bueno... ...la alegría y la emoción... ...que era el pequeño ¿no?... ...eh... ...al devolverlo a su familia... ...pues ese es uno de los recuerdos... ...más bonitos que yo pueda tener... ...porque... ...me llegué a emocionar ¿no?... ...nos puede ocurrir a todos ¿no?... ...que desaparezca... ...una personita pequeña... ...de nuestra familia... ...y es un susto importante... ...que pudimos resolver... ...a día de hoy... ...solo llevo... ...como siete meses en la academia... ...no puedo tener así ningún... ...no he hecho ningún servicio... ...ni he hecho ningún trabajo... ...pero como anécdota... ...sobre todo... ...lo que más destaco... ...es las... ...las carreras que me he echado... ...con mis amigas... ...de competiciones... ...y todos los momentos que he pasado con ellas... ...que he echado mucho... ...muy buenos compañeros aquí...